Marcos Rodríguez del Castillo, consejero presidente del INE en Puebla, exhortó a los ciudadanos a que salgan a participar el próximo 5 de junio en la jornada electoral. Todos los ciudadanos que estemos inscritos en el padrón de electores y que tengamos nuestra credencial para votar, estamos en posibilidad de hacerlo. Acudamos, no desperdiciemos toda esta energía social que se desarrolla durante un proceso electoral. Son miles de ciudadanos los que están inmersos en este enorme esfuerzo colectivo. No lo desaprovechemos, acudamos, ejerzamos nuestro derecho. El número definitivo de casillas a instalarse es de 7.262. Asimismo, dijo que los partidos políticos y la candidata independiente han acreditado representantes con 98.357 para sumar un total de 9.079 representantes generales. Lo anterior representa una garantía de que habrá una vigilancia por parte de los partidos para que la elección se desarrolle conforme a la norma. Asimismo, el INE acreditó 887 observadores. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.